Estados positivos que nosotros estaríamos solicitando el próximo día de su ampliación. Insisto, en este año, en el 2023, ya tenemos cuatro puntos menos en comparación del 2022 en el caso de homicidio. En el caso de la extorsión, tenemos resultados muy importantes. Hemos desarticulado más de 130 estructuras criminales. Se han incautado cualquier cantidad de armas. Se hizo una erradicación histórica. De 120 manzanas de cultivo de coca que representaba más de 3 millones de arbustos y de plántulas. Los resultados están ahí y la Policía Nacional ha aprovechado de manera positiva y en el respeto a la ley y a los derechos humanos. No tenemos todavía denuncia por abusos policiales en la aplicación del PSM y nos encaminamos a solicitar su extensión. La operación que han dado también va para los extorsionadores, señor. Miramos varias rutas de transporte paralizadas con los delincuentes. Sí, miren, el trabajo nuestro es muy complejo. Si una ruta se siente amenazada y decide parar sus actividades en ese día, obviamente influye mucho en la cuestión de percepción de la sociedad y también, obviamente, les afecta mucho este tipo de delito de extorsión que se basa sobre todo en la implantación del terror. Nosotros con Dipanco trabajamos fuertemente. Todos los días se capturan a miembros de las dos estructuras criminales, la 18 y la 13, y de estructuras independientes. Debemos de redoblar esfuerzos, trabajar fuertemente, sostener nuestra operatividad para obtener mejores resultados. ¿Esperan la percepción positiva de la población y que a través de la denuncia les pueda apoyar a ustedes? La cultura de la denuncia es vital. En el caso de la extorsión, cuando existe una denuncia, nuestra operatividad está arriba del 80%. La ciudadanía está mejorando la percepción y, sobre todo, mejorando el concepto de evaluación del trabajo de la Policía Nacional. Tenemos mucho por hacer. Podemos decir mucho, pero lo más importante son nuestras actuaciones, que debemos de enmarcarla precisamente entre el marco del estamento jurídico nacional. Y esto es un trabajo difícil, es un trabajo arduo y debe ser un trabajo sostenido. ¿Van con todo? ¿Cómo está operando su candado a nivel nacional? Sí, ha sido una característica en esta administración el involucramiento de todo el personal nuestro, su dedicación total, 24 horas, 7 días a la semana. Y poco a poco la situación del país se va a ir estabilizando. ¿Hay fondos para este tipo de operativos del comisionado tomando en cuenta que es una gran cantidad de logística la que se lleva a cabo? Definitivamente, su observación es muy importante. Desplazamos a un número muy importante de funcionarios policiales en este tipo de operaciones extraordinarias. Nosotros estamos recibiendo todo el apoyo de nuestra presidenta. Hay presupuesto para ello. Estamos totalmente equipados, totalmente capacitados y a nosotros como funcionarios policiales solamente nos queda responder a todo ese apoyo. ¿Cómo avanza lo de la tolva en el momento que se encontró en las últimas horas en los alrededores? Bueno, esa es parte del producto de las operaciones que la Policía Nacional, en su rol de intervención en los diferentes centros penales, está realizando. No es el único decomiso, hemos hecho diferentes decomisos a través de ya los 15 meses que ha durado la intervención. También hay muchas investigaciones en proceso. Creo que a través de que va pasando el tiempo, en las próximas semanas, se va a ir mejorando el proceso de gobernabilidad en las cárceles. ¿Esta operación está andado solo acá o solo extenderla? ¿O es a nivel nacional? 18 departamentos, 40 ciudades del país y más de 2.000 funcionarios involucrados en la misma. Bien, muchísimas gracias. Vamos ahorita, ya me tienen que ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!